Este proyecto nace hace diez años, cuando en su día, en un primer intento, en 2007, intenté completar el camino en una semana, que no pudo ser, luego volví a intentarlo en 2008 y diez años después, con mucha ilusión, queremos intentar en este 2018 ese camino de ida y vuelta, ese camino en favor de Adán. De buenas a primeras nos llama un día Ricardo Abad, que quiere estar con nosotras, viene a la sede y nos muestra su interés por hacer un reto a favor de Adán, que en principio nos pareció un poco una locura como tema de esfuerzo para él, pero muy bonito para nosotros pues porque en principio es un camino largo, que es un poco, dijéramos, el camino que los niños llevan en su enfermedad, es un poco similitud ahí. El camino de Adán es un camino duro y difícil, como el que me voy a encontrar en este bonito reto, en el cual pondremos de nuevo a prueba cuerpo y mente. Imaginaos, el ir corriendo a una media de tres maratones al día va a suponer un gran esfuerzo, ¿no?, ese esfuerzo, ¿no?, que están haciendo todas estas familias con niños afectados, ¿no? Entonces, bueno, para mí es muy bonito y, bueno, y es un doble reto, ¿no?, el ponerme ante mí algo tan complejo, ¿no?, como es ese camino Adán, o ese camino de ida y vuelta. Este doble reto supondrá en torno a unos 1.600 kilómetros, ¿no?, cerca de 800 de ida y otros 800 de vuelta. Partirá en San Juan de Pie de Por, desde allí a una media más o menos de tres maratones diarios, entre 128 o 130 kilómetros al día, intentaremos llegar en seis días o poco más de seis días a Santiago de Compostela y al día siguiente iniciaremos ese camino de regreso por carretera en torno a, pues eso, entre 40 a 48 horas, que supondrá completar esa vuelta desde Santiago de Compostela hasta San Juan de Pie de Por, esos prácticamente 800 kilómetros. pensamos que lo primero es la difusión, obviamente, y que nos conozcan un poquito más y encima, fuera de nuestras fronteras, a la asociación que, bueno, es lo que buscamos mayormente, que sepan que los niños están ahí y que necesitan, pues, tanto de apoyo humano como para ayudarles en el día a día de tantas familias que andan, pues, un poquito precariamente. algo conocemos de su trayectoria y sí que me parece una salvajada, pero bueno, conociéndolo y sabiendo el tesón que él tiene, pensamos que lo va a lograr y muy bien, además, y buscando o pensando en los niños, va a sacar fuerzas de donde no las tenga.